Internet para Todos, empresa formada por Telefónica del Perú, Facebook, BitInvest y CAF, llegó a más de 1.500 localidades rurales del Cusco con Internet móvil 4G. El anuncio se realizó en la comunidad campesina de Ayaviri, ubicada en el distrito de Lima Tambo, en la provincia de Anta, en el marco de la celebración por el primer año de la llegada del Internet a esta localidad. A nivel nacional, Internet para Todos ha conectado en tres años a más de 13.700 centros poblados de costa, sierra y selva, lo que significa que 2 millones y medio de personas que viven en zonas rurales del país ya tienen la posibilidad de acceder al mundo digital.